Todo el tiempo que paso, sin vernos, sin hablar, sin escribir una carta Es el culpable de que yo, haya olvidado el rencor, y diera vida a la añoranza No tuvimos elección, nuestro destino se quebró, pero pide otra oportunidad He de decirte que, por mi lo volvería a intentar, aunque tu, solo quieras olvidar Sabes que yo te amé, aunque el fuego perdió calor, yo tampoco entiendo esta reacción No, 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 no El fallo fue el mal momento, que no supimos superar, sin darnos tiempo para meditar Tengo esperanza en tu decisión, hay mil razones, hay un corazón, que necesita de ti, todo y más He de decirte que, por mi lo volvería a intentar, aunque tu, solo quieras olvidar Sabes que yo te amé, aunque el fuego perdió calor, yo tampoco entiendo esta reacción No, no, no No, no No, no, no No, no, no No tuvimos elección, nuestro destino se quebró, pero pide otra oportunidad He de decirte que, por mi lo volvería a intentar, aunque tu, solo quieras olvidar Sabes que yo te amé, aunque el fuego perdió calor, yo tampoco entiendo esta reacción No He de decirte que, por mi lo volvería a intentar, aunque tu, solo quieras olvidar Sabes que yo te amé, aunque el fuego perdió calor, yo tampoco entiendo esta reacción No, no Yeah, no No No, no No, no No, no No, no, no No, 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 no No, no No, no 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 No